Un huevo de tren para ti Y tu triste mirar Es con aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La careta dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Corazón Corazón Solo piensa Que algún día Volveré Volveré Nuevamente Piensa en mí Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La careta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Un año no es un siglo Tú y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Piensa en mí siempre así No es un siglo 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 No es un siglo